¡Suscríbete al canal! Ya somos ya a mil quinientos cuarenta y pico, no voy a decir el pico, pero a ver si llegamos antes de que termine el mes este de abril, a ver si llegamos por lo menos a los mil seiscientos, que estamos a puntito a puntito ya de llegar a los mil quinientos cincuenta, pero como no lo pone YouTube, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, a ver si podemos llegar por lo menos a los mil seiscientos antes de que termine el mes. Y bueno gente, aquí estamos, han tenido en el capítulo anterior recordar que tuvo justamente al bebé, ya lo tiene, pero no... Si sois listos, va... bueno, que yo sé que lo sabéis, pero va a ocurrir algo con Paolo también dentro de muy poquito. Pero mientras tanto, aquí tenemos a la parejita durmiendo, yo no sé por qué, bueno, ha venido a cuidar al bebé en estos momentos. Está... no le he visto todavía dormir a esta señorita, pero bueno, no pasa nada. Por lo menos hace bien su trabajo, ¿qué es? Vamos a darle cañita. A ver, que duerman. ¿Tú cómo estás? Tú estás ya, de hecho. Bueno, tú te puedes levantar. Levántate. Y también puedes... pues haz algo, ¿no? Bueno, haz algo. Tus necesidades, mejor dicho, pero bueno. No pasa nada, gente. Ya me entendéis vosotros. Vale, quiero, 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 y tú no quieres nada. Vamos a... yo que sé, abrimos, que a ver qué hay. Mira, a ver... Mira, los... este, sírvete una ración, ¿vale? Y aquí nuestra querida... ¿Qué tienes? Archivos de Batuu. Yo creo que voy a vender todo esto ya, de Batuu. Porque ya realmente esos archivos no los voy a necesitar. Vale, esperarse un momentito. Voy a borrar todo esto. Esto lo voy a vender. No sé, esto como ya tenemos uno, lo voy a vender también. Aquí tenemos lo del certificado. Pieza de robot lo vendemos. No lo necesito un momento. Después vamos a poner todo esto, ¿vale, gente? ¿Esto qué es? Auriculares. Ah, vale, sí, que lo podemos... Vale, 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 vale. Tú, de hecho, ya vas a venir también. Vas a parar. Y vas a venir, abrimos... Uy, esperarse. Aquí. Y vas a coger otro. Mira, la tope sexy que va ella. Ha recuperado la figura, pero enseguidita. La verdad... Uy, los armarios, gente. Uy. Vamos a ver. Ahora. Casi... Casi lo conseguimos, gente. Casi lo conseguimos. Casi... Vale, esto también lo vendemos. Estos pinchos también los vendemos. No los necesitamos. En estos momentos. Vale, ¿y tú? ¿Cómo vas? ¿Tú cómo vas del trabajo? Recordar que él es un agente secreto. Vale, está en el nivel 2. Está todo... Vale. Vale, pues, gente. ¿Qué vamos a hacer hoy? De hecho, tú te vas ahora después. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me dejas? Sí que debería de dejarme. A ver. A ver, a ver, a ver. Hacer ejercicio. Estirar. No. Es que no quiero hacer footing hasta aquí. Quiero hacer footing. Hacer ejercicio. No me deja. No me deja ir a hacer footing. Ah, footing. Ahí, ahora. Ahora sí. Vale. Como pareja que son. Ahí estamos. Ok, ¿tú qué quieres? Hacer niki-niki con alguien. Muy bien. Y con Paolo. Este se lo voy a coger. La verdad, se ha pillado muchísimo nuestra querida Abby. Se ha pillado muchísimo por nuestro querido Paolo. Fue demasiado rápido las cosas, pero eso no significa que no vaya ambiente en popa. La verdad. Estamos trabajando en nuestra relación, así que gracias por... Ah, vale. Ok. Vale, no. A ver, límpialo. Sabemos que tenemos mayordoma, pero... Jolín, límpialo, ¿no? Vale. Cámbiate el atuendo. Ponte este. De hecho, creo que... Vamos a ver cómo va su fama. Su fama va en aumento. Va... Está bastante bien. Actualizamos redes sociales. Respondemos correos. Ponemos Sims en la historia. Vale. Ok. Vamos bastante bien. Y del trabajo... Vale. Compartimos chistes. Vale. Pues vamos a subir un momentito para arriba. Este es de... Mira, tiene esta cámara. De hecho, gente, no me había dado cuenta de que aquí había una cámara. Pero bueno. Redes sociales. Actualizamos. Vamos a ver qué hora es. Vale. Es temprano todavía. Contratar. No, no quiero purgar. Quiero... Quiero mantenerlo. Vamos. Redes sociales. Aquí. Compartir un chiste. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer más? Redes sociales. Compartimos imagen. A ver qué tal con la imagen. Redes sociales. Vamos a grabar también un monólogo. ¿Vale? A ver si... Si nos sale bien. Mil quinientos sesenta simoleones. De verdad. Vamos... Vamos súper bien, ¿eh? Estoy muy contenta. Ostras. No voy a hacer un anuncio. Porque si no, se me van a afunar. Y necesitamos llegar a los diez mil. Vale. Si todo esto fuera tan fácil. ¿Qué quiere Paolo? Charlar con Paolo. Vale. Bueno. Si quieres, yo no te lo voy a impedir. Vale. No, no queremos ahora mismo eso. Madre mía, madre mía. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué? Un nuevo bebé. ¿Qué te pasa? Ropa seca. Vale. Estás charlando con él. Vale. Oye, ¿por qué se pone esta señorita aquí por...? Ah, aún encima se pone... No. No, el monólogo. Por favor. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Necesitamos recuperarlo. A ver, es que... Vamos... De a golpe se han ido un montón. Necesitamos un poquito más. A ver. Ok, bueno. Vamos a dejarlo un poquito así. No, no vamos a jugar al ping pong. ¿Qué vamos a hacer? Después de todo esto, nos vamos a trasladar. Desplazamos. Aquí nos vamos a ir nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero... Quiero hacer varias cosas hoy. Quiero visitar a Vanessa. Quiero, a ver, un poco limar las perezas con ella, gente. Dos horas después. Muy bien, gente. Vale, ya hemos hecho... Ya estamos aquí, que es nuestra vecina. ¿Qué te pasa? No sé qué le pasa, pero bueno, a ver. Ok. Titi, titi, titi. Ahí le es asqueroso por la huella ecológica. Bueno, no pasa nada. Tocamos adelante. Oye, tiene una buena mansión aquí, nuestra querida. A ver. ¿Dónde está? Ah, está aquí, está aquí. Oye, tiene muy buena, eh. Me gusta. Vamos a llamarla para que venga también. Y vamos a ser amistosos, ¿vale? Vamos a alegrarle el día. Nosotras no... Yo no quise poner eso, lo que puse. Pero... No, no, no quiero insultar. Me ha cambiado del bar. Vale, parece que van bien. Vale. Bien. Vamos a lo que voy a dar, guapa, vestida. No, incordiar con maldad. No, no, no. Vale. Vamos a ser amistos, ¿vale? Yo que sé, te voy a contar historias de mi boda. También nos hemos casado. Bueno, me acabo de casar recientemente. Y me acabo de mudar. Y me acabo de mudar. Vale. ¿Qué tal? Yo que sé, hablamos de los últimos inventos. Aquí hace... En esta parte de la ciudad. Hay buenas temperaturas cálidas. A pesar de ser otoño. Vamos muy bien con ella, ¿eh? Vamos muy bien con ella. Vamos a compartir ideas. Yo esa idea que la hice fue un poco traviesa porque estabas de moda. No te conocía. Quería ser un poco más famosa como... Creo que... A ver, no sé si todos los... No sé si todos los famosos, toda la gente de la vida real... A ver, yo no comparto eso, pero hay gente que no tiene... Discrúpulos. Podemos ir también al gimnasio alguna vez si quieres. Mirad, mirad, mirad cómo vamos, ¿eh? Ella es una recién llegada notable. Ella, la verdad es que yo le esperaba un poquito más... Voy a conocerte mejor. Me esperaba un poquito más... Más difícil. Parece que nos ha... Le hemos caído bien al final del todo, vamos. Y puedes entrar en mi casa cuando quieras. Vale, sabemos que es ambiciosa. Vale, muy bien. Me parece estupendo, voy a tener una conversación profunda. A ver, voy a hacer... De hecho, gente, voy a hacer una foto. Voy a hacer una foto aquí. ¡Tarán! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta... De hecho, la voy a hacer... Porque no puedo hacerla de otra forma, pero... No puedo quitar el plumbón. Bueno, sí que podría, pero no podría. Pero esta es para YouTube. Vale. Un spoiler, gente. Así que si no me seguís en Twitter... No habréis visto el spoiler del capítulo que va a salir hoy mismo. Vale. Es positivo. Mirad ya esto, gente. Mirad ya esto. Es pulcra. Vale. Vale, 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 vale. Nos llevamos muy bien. Me gusta. Vale, voy a cotillearle una última vez. De todo. ¿Qué te has hecho? ¿Por qué te sientas ahí? No te sientes. De hecho, ya como has hecho ya tu cometido, te has disculpa con ella. Y has hecho todo. Despídete. Candy. Candy, mejor amiga. ¡Eh! Es un auténtico... ¡Ay! Se nos ha enamorado, Candy. De hecho, me gustaría cambiarle también el atuendo a Candy. Porque ahora mismo vamos a cambiar... De hecho, espérate. No, 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 no te vayas. No te vayas. Voy a ir directamente al cast. Modificamos en el cast. Y vamos a cambiarle ya la ropa, gente. Porque ya ha alcanzado, creo que también, un nivel de fama. Que posiblemente ella... ¡Lanette! ¡Lathoro! Se deba vestir un... Bueno... Ella es muy presumida. Ya lo habéis visto. Mirad, este es uno. Y este es el otro, ¿vale? Voy a hacerle un atuendo este. No se lo voy a quitar del todo. Pero voy a utilizar... Vamos a utilizar el de la fama. Los packs. Eh... ¿Dónde estás? ¡Ja, ja! ¿Dónde estás? Ah, aquí. Rumbo a la fama. ¿Por qué? Porque voy a utilizar... Los... Los de aquí. Vale. ¿Qué te puedo poner? Este. O este. No sé si me gusta más... A ver... A ver, a ver... Aunque yo juraría... Me gusta más, muchísimo más esto. De hecho, me gusta este. Y como ese... Vamos para otoño. Le voy a poner este de manga larga, ¿vale? Y a ver qué te ponemos. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Gente, vamos a utilizar el de rumbo a la fama. Aquí este... No, este no es. Tendrá su parte debajo, ¿verdad? Creo que sí. Creo que esta es la parte debajo. De hecho, creo que es... Esta. Yo juraría que es esta. Pero me gusta más esta en rojo. Como le pega. Y voy a ponerse ya un poquito más elegante en este caso. Con tacones. Ahí. Y el peinado... Me lo va a volver a cambiar, gente. Este es uno de los que llevaba... Bueno, llevaba este, ¿vale? Este no me termina de gustar. Pero es que este sí. Este sí me gusta. Este, 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 este. Vale. Los ojos creo que no le voy a tocar mucho. Simplemente le voy a cambiar un poquito el pintalabios. No. A ver... Este. Este me gusta. Me gusta. Ok. Más... Creo que no es en rojo. Me gusta, pero no me gusta. Gente. Estoy un poco en dilema. Creo que es este, el suyo. Por este. Porque, a ver... Es... Sí. Sí, a ver... Sí, a ver... Este es... Y si le pongo este... Vale, este es el conjunto. No. Vale, pero es que me gusta mucho... Me gusta mucho. Le voy a poner este. Este, este, este. Y le voy a dejar... Sí, sí. Le voy a dejar el corazón, ¿vale? Me gusta. Vale, pues, gente. Pues ya está vestida. Ahora sí que sí. Y ya está un poquito más elegante, acorde con su fama, ¿vale? Gente. En este caso, vamos así. Vamos a cambiarle un poquito más las cosas como... Como ella se pondría. Porque ya habéis visto que cada vez es un poco más atrevida, cada vez está más segura de sí misma. Que eso es bueno, gente. Hay que estar seguro de sí mismo. Uy, 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 uy. Ahí está. Ahora sí que sí. Cámbiate el atuendo. Y regresamos a casa. Tres días después. Hola, gente. Ya estamos aquí de nuevo. Venga, a ver. Os voy a hacer una cosita. Me... Haciendo cositas nuevas. Vamos a mostrar lo de las recientes. Es un... Eh... De lo de las historias. Nos dicen que en la unidad doméstica Alonso, la vida y Tiziano se preparan... Se preparan para qué? Para el nacimiento de su bebé. ¿Vale? Estupendo. A ver, hija mía. Vas a venir aquí. Creo que hay algo en el inventario. No. Vale. Pues... Estudia las tendencias. Vamos a seguir vendiendo esto. Que no lo queremos. Vale. Esto lo borramos ya todo. Y... ¿Cómo estás? Va bastante bien. Oye, pues me ha gustado... Que haya... Justamente... Entablado buena amistad. Amistad nuestra querida. Nuestra querida Abby. Me ha gustado bastante eso. Y mira la que... Oye, va guapa, eh. Va guapa con... Con este. Venga, estudia. Estudia las tendencias. Y claro, también... Como trabajamos de esto... Tenemos que justamente... Pues... Ver cómo van las cosas, ¿no? De hecho... Te vas a sentir tanto que vas a hacer algo amoroso, ¿vale? Vas a responder también comentarios. ¿Vale? Bueno, reseñas del otro. Pero bueno, vamos a... Vas a hacer un vlog. Oye, me gusta muchísimo, ¿eh? Me gusta muchísimo, mi querida. Espérate, de hecho... Espérate, de hecho... Vale. Un segundo. Uy, aquí. Aquí, aquí. Miradla, qué coqueta está ella. Delante ya de la cámara. Está súper... Súper... De verdad, ya suelta. Y ya habla estupendamente. Me gusta mucho, me gusta, me gusta, me gusta. Vale. De hecho, ¿tú tienes algo? Abrimos. No. Pues vas a... Grabar vídeo del barrio, ¿vale? Y también lo vamos a mandar. Vale, a ver qué tal. Venga, termina. Aquí el señorito está en el aseo. Vale. Eh... ¿Dónde está la que yo quiero buscar? El bebé... Vale. Vamos a atender al bebé, ¿no? También. Vamos a cambiar el pañal. Vamos a darle el biberón. Y vamos a... Mecer. ¿Qué pasa? Ah, vale, gracias. Oye, Candy, podías venir cuando quieras en mi casa, ¿eh? Que no te... No pasa nada. Que vaya. Vale. Aquí tu parental. Me gusta. Vale. Ahí estamos. Eh... Videoblog. Amoroso. Era. Vale. Venga, termina, 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 termina. ¿Qué es? Respondemos comentarios, ver el inventario. Y vamos... Añadimos... Añadimos efectos. Vale. ¿Qué? Ay, que nada ha hecho. ¡Ea! ¡Qué susto me ha dado! Pero bueno. Vale. Tenemos... ¿Tú tienes poco? ¿Qué tienes? ¿Correo de fan? El contenido me hará de regalo. Ah... Vale. Estupendo. Ok. Muy bien. Vale. ¿Dónde estáis? Vale. ¿Vale? Gente... Mmm... Vamos a ver. Va a entablar conversación con... Nuestro querido Paolo. Va... Eh... ¿Dónde estás? Aquí. Vas a... Yo qué sé. Vas a contar historias de tu boda. Te has casado hace poquito. Te ha... Os ha caído de mudar. Aquí estamos. Vale. Sigue conociéndola, ¿vale? Pero va a ser una broma coqueta. ¿Vale? Ok. Acabamos de ser padres. Acabamos todo estupendamente. ¿What? Yo esto no lo quería, ¿sí? Él está contando de su boda. Ajá. Uy, 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 uy. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. No, 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 no. Venga. Vas. Y ahora después ya se han añadido los efectos y vas a subirlo. A ver, ¿qué haces? Sube, baja, sube... Ah, vale. Está que se hace pipí. Vale, pues ahora después vas a venir aquí y... Vas a usar, ¿vale? Vea, que te dejo. Y como vamos de seguidores... A ver, a ver si lo encuentro. Vale, aquí vamos bastante bien. Y, ok, hemos recuperado también. Bueno, bueno, esto de las redes sociales, ya sabéis, gente, que de repente tienes unos cuantos y al día siguiente se te bajan varios. O incluso en el mismo día. A mí me pasa. Así. Sí, me pasa a mí. Y la verdad que os agradezco muchísimo el apoyo. Imaginar a la gente que está también un poquito más comenzando como yo. Porque esto... Esto es así. Esto es un sube y baja. Y primeramente tienes una gente y después tienes otro. Y yo, de verdad, os agradezco mucho el apoyo. Tanto en los directos como en los vídeos. De verdad, sois unos amores. Vídeo de viajes. Creo que ha venido ya. Sí, ha venido ya. Bueno, pues vos también... Transferir vídeos. Lo vas a transferir. Después... Pero come, 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 come. Vamos a ver, cómetelo. ¿Vale? De hecho, tú también está... Este está obsesionado mucho con... También con su cuerpo también. Y está todo el día también haciendo ejercicio. También por su... Justamente por su trabajo. ¿Vale, gente? Que no lo sabe Abby, ¿vale? No lo sabe. Solamente lo voy a dejar así. ¡Bua! Madre mía. Espérate que te caes tú solo. Bueno, tú tienes también hambre. Así que come. Creo que... Creo que te estoy llevando loca, Abby. ¿Es cierto? Creo que sí. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Coge sobras también. Vale, pues, gente. ¿Habéis visto lo...? ¿Qué? Cielo, te has puesto enferma. Te has puesto malita. Te has puesto malita. Se ha puesto malita. No me deja. Vamos a tener que comprar medicina, gente. Este está mucho mirando mi ordenador, ¿eh? Está muchísimo. Quiero comprar... Hacer pedido. Popsi... Comprar medicina. Vale. Ok. No, no, no. Vas a... Tomártela ahora o después, ¿vale? Te la vas a tomar. Ok. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo estás, hija mía? Me he puesto malita, ¿eh? Vale. ¿Tú dónde vas? Genial. Me encanta. Vale. Ya se nos... Bueno, ¿me dejas verte, cariño? ¿Me dejas verte, Abby? ¿Me dejas verte, Abby, cielo? Vale. Mirad, mirad, mirad. Baja las escaleras. ¡Qué casualidad! Venga, con los ojos cerrados. Vas guapísima, ¿eh? Vas guapísima. Me encantas. Te voy a hacer una foto. Y, de hecho... Y, de hecho... Eh... Otra. A ver... Spoiler... Capítulo de hoy. ropa. Así estamos. Vale. Pues, gente, creo que vamos a dejar el capítulo por aquí. De verdad. Y ya en el próximo vídeo haremos que crezca nuestro querido... Bueno, nuestra querida bebé. Porque es... Recordar que es a Lisa. De hecho, te vas a encargar tú ahora mismo. Vas a darle el biberón. Vas a cambiarle el pañal. Y la vas a mecer. Y, gente... Ahora sí que sí. Vamos a dejar el capítulo por aquí. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a los que os estéis suscribiendo. A los que les dais leer. A los que comentáis. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí que sí. Me despido de vosotros con un... Chao, chao. 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 Chao.